Bienvenidos al curso de estadística inferencial En este video vamos a iniciar con la unidad número 1 que es regresión lineal simple Como siempre su servidor, José Pastor Parra Piedra En pantalla pueden ver mi correo electrónico Por si gustan compartir algún comentario o solicitar alguna información adicional Tenemos los siguientes subtemas Que vamos a estar abordando en esta presentación, en este video Y lo he dividido en dos partes Una parte teórica y otra parte práctica con algunos ejemplos y sus aplicaciones El análisis de regresión se basa en la relación que existe entre una variable dependiente Y otra variable dependiente Iniciemos con identificar cuál es la diferencia entre un modelo lineal En este caso de una variable Contra los modelos no lineales Y esto es muy importante que el estudiante lo pueda identificar Dado que en algunas ocasiones confunden Y esto puede ocasionar errores al momento de hacer alguna regresión El modelo lineal simple está basado en una variable dependiente En este caso simbolizada por Y Y por un par de parámetros A más B Que son parámetros o coeficientes de regresión Y la variable dependiente En este caso ejemplificada con una X No podrían faltar los errores Que es el error aleatorio Que hace que una relación no sea perfecta En el lado derecho de la pantalla Estamos viendo la diferencia entre tendencias lineales y tendencias no lineales En este caso los datos al momento de graficarlos Nos dan en su dispersión una tendencia Que puede ser positiva o bien puede ser negativa Cuando la tendencia es negativa La dispersión de datos es hacia abajo Como en estos dos gráficos Que nos indican una correlación negativa baja Y si los datos están en una forma mucho más agrupada Se dice que la correlación es negativa pero alta Caso contrario en esta dispersión de datos Podemos ver una correlación positiva baja Datos dispersos Y cuando los datos están muy agrupados Se dice que existe una correlación positiva Pero usa una correlación alta Dicho sea de paso La correlación va de 0 hasta 1 O de 0 a 100% Estos gráficos fueron tomados del libro de dendrometría Del maestro Roman de la Vega Los supuestos de regresión Vamos a centrarnos en tres Que es la normalidad La independencia Y la homogeneidad de varianzas Al momento de hacer una regresión Obtendremos un modelo Con sus parámetros Donde nuestra variable independiente Nos ofrecerá O nos predecirá Un valor De una variable Dependiente De una independiente Es decir Una Y estimada En este caso Esta línea roja Que podemos ver en pantalla Es el ejemplo De este modelo matemático En puntos Verdes o azules Son los datos Recabados de campo De una variable X Y una variable Y Cualesquiera Así que Estos valores Cada uno de estos valores Deben ser Muestras independientes Entre sí Por poner un ejemplo Pudieran ser mediciones De niños O niñas Que se les midió La altura Y El El peso Por ejemplo Peso, altura Y cada uno Debe ser Un individuo Diferente Para hacer La Nuestra ecuación Mediante regresión Como primer Punto Debemos Conocer a profundidad Del fenómeno Es decir Podemos Hablar Acerca de Temas De Economía De biología De fauna De fauna De asuntos O temas Sociales Pero El regresor O la persona Que esté Elaborando Dichas ecuaciones Debe conocer El fenómeno El fenómeno A fondo Como segundo Paso Es importante Hacer una Verificación De los datos Muchas veces Quienes toman Los datos No son Precisamente Quienes hacen La regresión Para ello Se hace Una auditoría De datos Para descartar Datos Atípicos O que hayan Sido Mal Capturados Como un tercer Punto Es conocer La tendencia Usualmente Se utiliza El método Gráfico Para visualizar Que efectivamente Estamos hablando De una Tendencia Lineal Una dispersión De datos De manera Lineal Como punto Número Cuatro Es ejecutar Una regresión Usando algún Software O bien También Pudiera Hacerse De manera Manual Analítica Sin embargo Cuando nosotros Contamos Con Una base De datos Grande Es necesario El uso De software Finalmente Obtener Las conclusiones Identificar Bien los límites Dado que Nuestros datos Nos van a sugerir El rango De aplicación De Cada uno De Estos Modelos Y Contestar Las preguntas Cuál es El valor De cada Parámetro Y Fundamentalmente Cuál es La interpretación De estos Parámetros Este gráfico Que fue tomado Del curso Diseños Experimentales Del doctor Javier Suárez Espinosa Del colegio Postgraduados Podemos Ver Un gráfico Donde Y Que es Nuestra Variable Dependiente Está simbolizado Por 1 Más 0.5 Por x Siendo x La variable Independiente 1 Como podemos observar Es el valor De la ordenada Al origen Y 0.5 Es el valor De la pendiente x Irá tomando Los valores Cualizquiera Que sea La variable Y Va a ir Tomando Los valores Subsecuentes De esa forma Obtenemos Nuestro modelo Y es igual A Más MX Si A vale 1 M Vale 0.5 X Será El valor De la variable Independiente ¿Cómo explicamos La variabilidad? Bueno Pues con las medidas De variación La varianza Es la medida De la variabilidad En el gráfico Que también fue tomado Del curso De diseños Experimentales Podemos ver Que este dato Este dato Que estamos viendo En pantalla Y como todos Los datos Tienen una distancia A la línea Teórica O a la línea Promedio Que en este caso Aparece en color rojo Esta distancia Que hay De este punto De la ecuación De predicción Que es la línea roja Hacia el punto Observado Es decir Hacia el dato Que se tomó En campo Que se midió Directamente Le vamos a llamar Error Otro nombre Que lleva Esta distancia Es desviación Cada error Cada dato Va a tener Un error Independiente Es decir Diferenciará Del siguiente dato Del siguiente dato Y algunos errores Serán Hacia arriba Otros serán Hacia abajo De tal manera Que tantos más datos Tengamos Tendremos Mucho mayor Número de errores Este E Y Son los errores Que nos arroja Todos estos datos Al momento de hacer Nuestra regresión En este caso Tenemos como variable Independiente Los grados centígrados Y como variable Dependiente Un porcentaje Estas constantes Que aquí vemos Son conocidas Como parámetros La variabilidad Es Esta La que nos ofrece Los errores Por eso Una medida De variación También será La que usaremos Lo que se conoce Como suma De cuadrados De la ruta El nivel De significancia De los parámetros Es decir Estos parámetros Tienen un ajuste En función De que tan dispersos O que tan agrupados Estén nuestros datos La correlación Y la determinación De la regresión El coeficiente De determinación Que usualmente Se usa Es la r cuadrada O la r cuadrada Ajustada La r cuadrada Es un valor Que está entre 0 y 1 Entre Mayor Se acerque a 1 Significa Que nuestro modelo Tendrá Un mejor Ajuste Y desde luego Una menor Suma de cuadrados Del error También Podemos obtener El análisis De los residuales Es decir Esta suma De cuadrados De la cual Hemos venido Hablando En cuanto a la pendiente Del modelo De regresión Ya hemos Mencionado Básicamente Que puede ser Positiva Negativa O inclusive Puede ser Cero Siendo Cero Una línea Recta Positiva Nos indica Que la dispersión De datos Es hacia arriba Y cuando la pendiente Del modelo Es negativa Los datos Tienen una dispersión Hacia abajo A continuación Vamos a Abordar Algunos ejercicios Algunos ejemplos Básicamente Son tres Bases de datos La primera Base de datos Es el producto Interno bruto De México Y algunos valores De exportación Importación El segundo Ejemplo Es una relación Biológica Entre Diámetro De altura De una base De datos De árboles Y la tercer El tercer Ejemplo Es una base De datos Que nos Dice La mortalidad Que está Expresada De manera Exponencial Y vamos a Transformarla A lineal Cabe Mencionar Que en La descripción Está Un link En el cual Ustedes van a Poder Acceder A esta base De datos Y replicar Los ejercicios Que a continuación Vamos a estar Visualizando Vamos a estar Utilizando La base De datos Llamada Base de datos Modulo Modelo Lineal Y Yo he fragmentado En otros Tres Sublibros Las bases De datos Que están Contenidas En este Archivo Al abrir El archivo Encontrarán Las tres Bases De datos Junto Con La fuente De información De la base De datos De Producto Interno Bruto Que fue Tomada De line Eje Tenemos Estos Datos De economía Otros Datos Que son De una Especie De árbol Maderable Llamada Abía Religiosa Tenemos 312 Árboles Y En la Parte De economía Tenemos 108 Trimestres Con valores De Producto Interno Bruto En millones De Pesos Y El valor De las Importaciones Para El caso De los Árboles Tenemos Diámetro Altura Y Edad Tenemos También Otra base De datos Con 515 Valores Que son De Sitios De Muestreo De un Bosque Y tenemos El número De árboles Por hectárea El área Basal Por hectárea Volumen Por hectárea Y Un Diámetro Cuadrático Que es Un Diámetro Ponderado Un Diámetro Promedio En Centímetros Y es Una de las Variables Que vamos A utilizar Para Este Ejercicio Y Los Logaritmos Del número De árboles Por hectárea Y el Logaritmo Natural También De El Diámetro Cuadrático Más adelante Vamos a ver Cuál es El uso De estos Logaritmos En esta Base De datos Bien Lo primero Que vamos a hacer Es Visualizar Nuestros Datos Para este Ejercicio Yo voy a Tomar Dos Variables El Producto Interno Bruto Como Variable Independiente Y El valor De las Importaciones Como Variable Dependiente Dependiente X Son El valor De Producto Interno Bruto Y El valor De las Importaciones De bienes Y servicios En millones De pesos Graficamos Estos valores Para Efectivamente Constatar De que se Trate De una Relación Lineal Entre las Dos Variables Aquí Tenemos Nosotros El Producto Interno Bruto 10 Billones 15 Billones Y Cerca de 19 Billones Desde Desde El Primero Trimestre De 1993 Hasta El Último Trimestre Del 2019 Y El valor De la De las Importaciones De bienes Y servicios También En billones De pesos Efectivamente Es una Relación Lineal En forma Gráfica Vamos a ver Otro Ejercicio El otro Ejemplo También Hacemos La Visualización De Datos De forma Gráfica Y aquí Voy a tomar Como variable Independiente El diámetro Es decir Nosotros Podemos calcular O nuestro Modelo Calculará Estimará La altura Total Del árbol En función De sus Diámetros Si Entonces X Será Diámetros Y Y Las Alturas Totales De cada Uno de los Árboles Muestra Como Dato Adicional Son Son Árboles Que 312 Árboles Que están En un bosque Pero en un bosque Hay muchos más árboles Miles Millones Quizá De árboles Y esta es una muestra Tan solo De esos Árboles Y efectivamente Vemos una relación Lineal Positiva Con tendencia A crecer Lo mismo Lo mismo Que El producto Interno Bruto Aunque Tienen Una Pendiente Diferente La diferencia Sustancial Entre estas Dos bases De datos Y estos Gráficos De dispersión Es que La base De diámetro Y altura Es más Robusta Es decir Tiene una dispersión Más amplia Comparada Con la del Producto Interno Bruto Vamos a ver Vamos a ver Nuestra Tercer base De datos Que es la De datos Dasométricos De un Bosque Y también Vamos a Explorar Nuestros Datos En este Caso Primero Vamos a Graficar El diámetro Ponderado O el diámetro De De referencia Que le hemos Denominado DQ Diámetro Cuadrático Es un diámetro Promedio Y como Variable Dependiente Vamos a Tener El número De árboles Por hectárea Este es un Fenómeno Especial Y quisimos Poner este Ejemplo Dado que La relación No es Lineal La relación Es exponencial Negativa En forma De J Invertida Sin embargo Valores Como estos Las podemos Linealizar ¿Cómo Las podemos Linealizar? Bueno pues Transformando A base Logarítmica Cada uno De los valores Podemos nosotros Transformar Este gráfico En No Lineal En Lineal Otro Ejemplo De este Tipo De datos Sería Como si Nosotros Tuviéramos En un En un Metro Cuadrado Pusiéramos En ese Metro Cuadrado A Niños Esbeltos Es decir Niños Delgados Nos cabrían Cierto Número De niños Delgados Pero si En ese Mismo Metro Ponemos Niños Robustos Niños Más Robustos Que los Anteriores Obviamente Cabrían Menos Niños Por Metro Por En este Caso Ya Nos Nos Adelantamos A Sacar El Logaritmo Natural Que es Con esta Fórmula Logaritmo Natural Del Diámetro Cuadrático Y En forma Gráfica Podemos Observar Que Tras Hacer La Transformación Logarítmica Efectivamente Tiene Una Tendencia Lineal Es decir Nuestros Mismos Datos Que Tenían Anteriormente Una Tendencia Exponencial Negativa Ahora Tienen Una Tendencia Lineal También Podemos Observar De estos Datos Que El Rango Es Amplio Es decir No son Tan Agrupados Como El Caso De La De Producto Interno Bruto O La De Diámetro Altura También Otro Otra Observación De 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 Esta Dispersión De Datos Es De Que La Tendencia Es Negativa Si La Pendiente Será Negativa Excel Nos Ofrece Dos Opciones Para Hacer Regresión Lineal La Ventaja De Usar Una Y Otra La Estaremos Viendo Conforme Vamos Haciendo Los Procesos Y Vamos A Iniciar Con Los Datos Del Producto Interno Bruto En La Pestaña De Datos Hay La Opción De Análisis De Datos Si Ustedes No Tuviesen Este Complemento O esta Opción Simplemente Se van A Inicio En la Pestaña Opciones Complementos Se van Al icono De Ir A Complementos Nos Nos Despliega Un Menú En el Cual Nosotros Podemos Habilitar Estos Estas Pestañas Y Estos Módulos Para Hacer Análisis De Datos Bien Damos Clic En Análisis De Datos Y Nos Despliega Una Serie De Métodos Estadísticos Para Analizar Datos En Nuestro Caso Vamos A Optar Por El Método De Regresión Y Le Damos Aceptar En Este Cuadro De Diálogo Vamos A Nos Pide Que Nos Pongamos El Rango De Entrada Y El Rango De Entrada X Y En Nuestra Hipótesis Es De Que Las Importaciones De Bienes Y Servicios Dependerán Del Producto Interno Bruto Si Hay Mayor Producto Interno Bruto Se Asume Que Será Mayor El Número De Importaciones Seleccionamos Y Seleccionamos El Producto Interno Bruto Como Nuestra Variable Independiente Habilitamos Habilitamos La Pestaña De Rótulos Dado Que Lo Hicimos Con Rótulos Y Le Decimos Al Software Que Nos Presente Los Resultados En Una Hoja Nueva Llamada Regresión PIB Producto Interno Bruto Con Residuos Habilitamos La Pestaña Residuos Residuos Estándares Gráficos Y Curva De Regresión Ajustada Y le Damos Aceptar Nos Ofrece Información Muy Valiosa Y Vamos A Analizarla Poco A Poco En El Resumen Aparecen Los Estadísticos De La Regresión Y Los Dos Valores Importantes Son La R Cuadrada Y La R Cuadrada Ajustada Entre Más Se Acerque A 1 Significa Que Existe Una Fuerte Correlación Es Es decir La Importación De Bienes Y Servicios Está Altamente Influenciada Altamente Correlacionada Con el Producto Interno Bruto Eso Quiere Decir 0.98 Otro Valor Importante Es El Valor Crítico De F Lo Vamos A Poner En Números Para Observar Que Prácticamente Es Cero 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 El Valor Crítico De F Esto Significa Que Nuestro Nuestra Información O Nuestra Regresión Es Altamente Significativa Y De Que Estadísticamente Es Confiable Nuestra Regresión En el Cuadro De Abajo Podemos Ver Los Coeficientes De La Regresión Donde En Nuestro Modelo De Y B Es Igual A Ax Más B Siendo A Y B Los Parámetros Podemos Decir Que A Es El Parámetro De La Pendiente Es Este A Es Igual A Este Valor Y Nuestra Intercepto B Nuestro Valor De B Es El Valor De La Intercepción ¿Cómo Quedaría Entonces Nuestro Modelo Final Y Es Igual A 0.6137 De X En Este Caso Es Menos Menos Este Valor 4604 248 Punto 33 Este Sería Nuestro Modelo Matemático Lineal Finalmente También En Nuestra Regresión Nos Ofrece El Gráfico De La Curva En este Caso La Línea De Proyección Junto Con Los Datos O Traslapado Con Los Datos Obtenidos En Campo Este Sería Nuestro Modelo Útil El Que Podemos Ver En Color Naranja Y Nuestros Datos En Color Azul Y Es El Contraste Entre Ambas Proyecciones Otro Gráfico Que También Nos Ofrece Es El De Dispersión De Residuales Podemos Ver Que La Línea De Cero De Esta Línea Teórica La Del Modelo Y Los Errores Es La Distancia Que Habíamos Visto En La Parte Teórica Es La Distancia Que Existe Entre Esa Línea Teórica Hacia Cada Uno De Los Datos Si Entre A Mayor Contracción De Estos Datos De Dispersión El Modelo Tendrá Un Mejor Ajuste Y Será Mejor El Modelo Que Hayamos Nosotros Obtenido Vamos Al Siguiente Ejemplo El Ejemplo De Diámetro Y Altura Y Este Ejercicio Cobra Relevancia Porque Recordemos Que Estos Solamente Son 312 Árboles Pero En el Bosque Hay Más Árboles Y Con Este Modelo Podemos Nosotros Solamente Medir El Diámetro Y A Partir De Este Modelo Si Es Estadísticamente Válido Suficiente Podemos Nosotros Estimar La Altura Estimarla A Partir De Este Modelo Sin Si Medirla Con Un Grado De Confiabilidad Bien Vamos A Ir Nuevamente A Datos Análisis De Datos Regresión Le Vamos A Aceptar Y En Nuestro Rango Y De Entrada Vamos A Seleccionar La Altura Es Decir Que Yo Nosotros Queremos Estimar La Altura A Partir Del Diámetro Nuestro Rango X De Entrada Será Diámetro También Le Decimos Que Nos Considere Los Rótulos Y Este Nuevo Esta Nueva Pestaña Se Regresión Diámetro También Con Nuestros Residuales Gráficos Residuales Y Los Residuos Estándares Y La Curva De Regresión Ajustada Le Damos Aceptar Doble Clic Y Aquí Tenemos En Nuestro Resumen Los Valores De R Y R Cuadrada Ajustada Y Vemos Que Es Menor Que Nuestro Ejemplo Anterior Punto 98 Y Punto 65 Eso Significa Que Nuestros Datos Están Correlacionados Pero No Tienen Una Alta Correlación Es decir Si La Altura Del Árbol Depende Del Diámetro Pero Es Digamos Suficiente Si No Es Un Valor Muy Pequeño No Se Punto Uno Punto Dos Punto Tres Si Podemos Estimar La Altura A Partir Del Diámetro Del Árbol También El Valor Crítico De F Aquí Podemos Observar Que Es Un Valor Muy Pequeño Lo Cuál Nos Indica Que Es Estadísticamente Significativo Nuestra Regresión Y Los Coeficientes Que Son Nuestros Valores Que Nos Da El Modelo Igual Nuestro Modelo Y Es Igual A Ax Más B Tenemos Que A Nuestro Parámetro A Es La Pendiente Y Nuestro Parámetro B Es El Intercepto Hay 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 que Notar Que La Pendiente Es Positiva Igual Que Nuestro Caso Anterior Es Puntos Más Punto 6 Y Aquí Es Más Punto 4 Eso Significa Que La Línea Nuestra Curva Nuestra Línea Del Modelo Es Con Tendencia Positiva Hacia Arriba Finalmente Nuestro Modelo Sería De la Forma Y Estimada Es Igual A 0.49 0.4 46 De X Más 6.38 90 Ese Sería Nuestro Modelo Útil También Tenemos Nuestro Gráfico Donde Podemos Ver En Azul Los Datos Junto Con La Línea Estimada El Gráfico De Residuales Que Es Muy Distinto A Nuestro Primer Gráfico De Residuales Que Tenemos Del Caso De Economía Nuestro Gráfico De Residuales Tiene Una Dispersión Mayor Eso Provoca Que la R Cuadrada También Sea Baja Vamos A Nuestros Datos De Mortalidad También Vamos A Finalmente Hacer Una Regresión Y Y Como Variable Dependiente Va a ser El logaritmo Natural El logaritmo Natural De Número De Árboles Por hectárea Y Nuestra Variable Independiente Va a ser El logaritmo Natural De Diámetro Cuadrático Es decir Nuestro Número De Árboles Dependerá De Qué Tan Grandes O Gruesos Sean Los Árboles Que Están En Esa Área A Este A Esta Oja Le Le Vamos Aceptar Y Podemos Ver Que La R Cuadrada Y La R Cuadrada Ajustada Son Mucho Menores Esto es Debido A La Dispersión De Datos Y Que Tienen Una Correlación Baja En Realidad Es Una Correlación Baja Aún con Todo Nuestro Modelo Es Estadísticamente Significativa Es decir Es válido Y tenemos Nuestros Coeficientes En Este Caso Hay que Resaltar Que La Pendiente Que Es Menos 1.22 Es Negativa Que Significa Eso Bueno Significa Que Nuestro Modelo Es Con Tendencia A La Baja Es decir A Mayor Sea El Logaritmo Natural De Diámetro Cuadrático Menor Será El Logaritmo Natural Del Número De Árboles Por hectárea ¿Cómo Quedaría Entonces Nuestro Modelo Y Es Igual A AX Más B Donde A Sería Nuestro Valor De La Pendiente Menos 1.22 Repito Es Negativo Y Nuestro Intercepto 10.2 31 Finalmente Nuestro Modelo La Expresión Matemática Útil Es Menos 1.22 11 De X Más 10.317 18 Ese es Ya Nuestro Modelo Útil De Mortalidad Vamos Vamos a Proyectarlo Vamos a hacer nuestro Uso De nuestro Modelo Útil Asumiendo Que Queremos Explorar Que Que Pasaría Con Un PIB De 20 Billones O De 19 Billones Bueno Vamos a Poner Entonces X Y Y Donde X Es Nuestro PIB Vamos Vamos a Poner 19 Millones 20 Millones O Millones De Millones De Pesos En Este Caso Son Billones Y Vamos A Poner Aquí Nuestro Modelo Simplemente Nos Vamos A Traer Los Parámetros Que Ya Conocemos Aquí Estos Que Tenemos Aquí Nuestros Coeficientes Para Poder Hacer Válido Nuestro Modelo Lineal Simplemente Los Llamamos Nos Los Traemos Para Poder Hacer Nuestra Proyección ¿Cuál Será Nuestro Valor De Las Importaciones De Bienes Y Servicios A Partir De Un Producto Interno Bruto De 19 Billones Bien Entonces Pondremos Nuestro Modelo Será Nuestra Pendiente Le vamos A poner F4 Para Que nos Fije El Parámetro Que Multiplica A Nuestra Variable Independiente Más No hay Problema Por el Signo Nos Lo va A Poner Automáticamente Igual F4 Y Ahí Tenemos Ya El Valor A Futuro De Nuestras Importaciones De Bienes Y Servicios Finalmente Vamos a Graficar Esta Nueva Serie De Datos Que Solamente Son Dos Y Aquí Esta Ya Tenemos Nuestra Proyección De El Valor De Las Importaciones Dado Cierto Producto Interno Bruto Si nosotros Quisiéramos Hacerlo También Al Revés Podríamos Poner En vez De 19 Millones O 19 Billones 9 Billones Junto Con 10 Billones Y Esta Sería Nuestra Proyección Aquí hay que tener mucho cuidado Porque no podemos hacerlo Tan alejado Ni tan Alejado En la parte inferior O superior De nuestros datos Porque nuestros datos Tienen rango de aplicación Acuérdense que Habíamos platicado Que hay que conocer bien El fenómeno Para saber Hasta donde podemos Proyectar hacia atrás O hacia adelante De cada Modelo Vamos a hacerlo ahora Con Los datos De diámetro Y altura Aquí tenemos Nosotros Como Variable Dependiente La altura De los Árboles Y como Variable Independiente El diámetro De los árboles Y vamos a probar Primero con diámetros Pequeños De 5 Hasta 10 Poniéndolos De 1 en 1 5 6 7 Hasta 10 Centímetros De diámetro Y queremos Nosotros Estimar La Altura De esos árboles Basados En nuestro modelo Lineal Que para eso Es Es una de las Utilidades De este modelo Nos vamos a traer Los valores De coeficientes Para poder Hacer Uso De ellos Simplemente Los llamamos El intercepto Le quitamos La celda Fija Con F4 También pueden Copiar Y pegar Traerse Estos valores Y finalmente Hacemos Nuestra proyección Esta es La pendiente F4 Para fijarla Que multiplica Al diámetro Y a esto Le vamos a sumar El intercepto AX Más B Es el modelo De lineal El más sencillo Doble clic Sobre la cruz Negrita Y nos llena Los valores Ahora ¿Qué significa esto? Que Para un árbol Con un diámetro De 5 centímetros Podemos tener Una altura De 8 metros Casi 9 Y para un árbol De 6 centímetros Tendremos Un Una altura Proyectada Aquí me faltó Ponerle F4 Para fijarlo Corrijo Y ahora sí Tenemos Nuestra Altura Proyectada Finalmente Vamos a ver De forma gráfica Como Como se visualizaría En X Están los valores De diámetro Y en Y Están los valores De altura Y en forma Gráfica Esta sería Nuestra proyección Ahora exploremos ¿Qué pasaría Con diámetros De 60 A 70 centímetros? 60 61 62 Hasta 70 centímetros De diámetro Y bien Esta sería La expresión Gráfica Y tabular Numérica De las alturas A partir De nuestro Modelo Lineal Vamos finalmente A nuestro ejemplo De mortalidad También vamos a Proyectar El número De árboles En base Al logaritmo A partir De un Diámetro Cuadrático De igual forma Vamos a llamar O vamos a Traernos Nuestros Coeficientes Derivados De la regresión Ahí están Y vamos a Elegir Valores Vamos a Elegir valores Entre 2 Y 2.5 Pongamos 2 2.1 2.2 2.3 Hasta 2.6 Y nuestro Modelo sería Este parámetro Que es negativo Repito Que nos va A proyectar La línea Hacia arriba Por Nuestro Nuestra variable Más Nuestro Intercepto Lo ponemos entre paréntesis Para que Sea lógica La La sumatoria Y finalmente Y finalmente Graficamos Acuérdense que El gráfico Lo que nos va a permitir Es visualizar Que sea correcto Nuestro análisis Dado Dado que De forma Analítica En algunas ocasiones Nos falla Por Hacer Mal El teclado Pero Podemos visualizar Que nuestros datos Son coherentes Es decir Podemos obtener Fuera De nuestro rango De datos Una proyección Hacia atrás O una proyección Hacia adelante Vamos a verlo Ahora hacia adelante Desde 3.5 Hasta 4.5 En diámetro Cuadrático 3.5 Hasta 4.5 Y vamos a ver Cuál es Nuestra De manera gráfica Cuál es el comportamiento De nuestro modelo lineal Y aquí está Prácticamente Tenemos Una proyección A futuro De cuál sería El índice de ocupación A partir De nuestro Cuál sería El número de árboles Por hectárea A partir De nuestro diámetro Cuadrático Esta es la primer forma Como En Excel Podemos nosotros Hacer Nuestra Regresión Cómo Tenemos Los resultados Cuál es La breve Interpretación De los resultados Y ahora Vamos a ver La otra forma De hacer La regresión Y también A platicar Brevemente Cuáles son Las ventajas O las desventajas De una Y de otra Forma Voy a quitar Los datos Proyectados En cada uno De nuestros gráficos Me voy a quedar Solamente Con los valores Del Muestreo Nuestros valores Originales Tomados Directamente De campo Estos valores Aquí Gráficos Excel Nos permite También Una opción Alterna Dando clic Derecho En nuestro Mouse Podemos agregar La línea De tendencia Vamos a dar clic En agregar Línea de tendencia Y en este cuadro De diálogo Nos permite A nosotros Decidir Sobre Qué tipo De tendencia Es la que Nosotros Deseamos Ajustar Es decir Puede ser Exponencial Logarítmica Etcétera Nosotros Vamos a decirle Que es lineal Dado que Nuestro análisis Así lo sugiere También Vamos a decirle Que nos presente La ecuación En el gráfico Y que nos presente El valor De R cuadrada En este mismo Gráfico Para hacer Que contraste Un poquito Mejor Esta línea Vamos a ponerla En color rojo Y de manera Continua Y ya tenemos Nuestra línea De regresión Y nuestro modelo De regresión Lineal Y nuestra R cuadrada Que nos Ajusta Vamos a darle Doble clic Sobre este cuadro De diálogo Para que nosotros Podamos decirle Que el número Me lo dé En forma Numérica Y no en forma Exponencial Y prácticamente Vemos Que el intercepto 4 millones O 4 billones 604 mil 224 Es el mismo Número Y es el mismo Signo Negativo Que nosotros Tenemos Tenemos En nuestra Primera regresión Hecha de manera Con la función De regresión Lo mismo Que el intercepto 0.61 Una de las ventajas De este De esta segunda Técnica Es que Podemos obtener A priori De manera Pronta Una R cuadrada Y un modelo Lineal La desventaja Es de que No tenemos Información Sobre Un análisis De varianza No podemos Tener el valor Crítico Tampoco Podemos tener Los límites De confianza De los coeficientes Tampoco Nos permite Obtener Una R cuadrada Y en este Caso Tenemos Los valores De los residuales Podemos Tener los gráficos También De los residuales Pero La ventaja Es de que Podemos tener Rápidamente Los coeficientes De la regresión Es decir Podemos tener La pendiente 0.61 Y la Y el intercepto De este valor Vamos a ver Ahora Cómo se comporta Con Los En el ejemplo De diámetro Y altura También Agregamos La línea De tendencia La ecuación En el gráfico Y el R De la misma Forma Vamos a hacer Que contraste La línea De regresión Con la De los datos Y prácticamente Nos cercioramos De que Efectivamente Son Los mismos Valores .4904 6.3890 Aquí Lo redondea Son los mismos Son los mismos Valores De la regresión Vamos Finalmente Al gráfico De mortalidad También En una ecuación Lineal Vamos a hacer Que contraste El modelo El modelo lineal Gráfico Y ahí está Tenemos Nuestra pendiente Negativa Menos 1.22 Por X Más 10.31 7 Con una R cuadrada De punto 39 Y aquí Tenemos La R cuadrada De punto 39 R cuadrada De punto 65 R cuadrada De punto 65 R cuadrada De punto 99 Y R cuadrada De punto 98 84 Que redondeado Es Punto 99 Hasta aquí Vamos a dejar La regresión Lineal En Excel He preparado Este documento Que lo vamos a ver Brevemente De cómo Se elabora Un Informe Básico De los datos Y para ello Vamos a tomar El ejemplo Número 1 Sobre datos De Producto Interno Bruto Y los valores De importación De bienes Y servicios Básicamente Aquí se describe La información Que se tiene Los valores De dispersión De ambas Variables También Es bueno Poner Los estadísticos De la regresión Los valores Del análisis De varianza Siendo el valor Crítico De f Quizá De los más Importantes Y los coeficientes Además De la Interpretación De estos Coeficientes Lo que significa Cada uno De ellos En nuestro Modelo Útil Que es este Y También Nuestros Gráficos Estos los voy A sustituir Ya que estaban Ligados Ligados Con el anterior La anterior Hoja No voy a traer Estos Estos gráficos Que eran Los que estaban Que era El gráfico De residuales Junto con El gráfico De Predicción Y datos Cabe Cabe señalar Que este Archivo También En la Liga Que aparece En el Cuadro De abajo También Lo van a Poder Descargar De forma Gratuita De nuestro Blog Finalmente También Aquí Ponemos En nuestro Informe Cuál sería El modelo Útil De manera Gráfica Cuál sería La proyección Y Eventualmente Un Valor De Y Estimado Si Este Y Estimado Es el Valor De las Importaciones Que Pudieran Ser Incluso Hasta Negativas A partir De cierto Producto Interno Bruto A partir De 7 Billones Como lo Veíamos En el En el Ejercicio Probablemente El Producto Interno El Valor De las Importaciones No Habría Por eso Es importante Nosotros Señalar Cuál es El Rango De Utilización De Nuestros Datos Si Estos Prácticamente Son No Valores No Coherentes Con La Información Hasta Aquí Vamos Dejar Excel Vamos A Seguir Con Otro Software Con R Haciendo Las Mismas Regresiones Lineales Para También Aprender A Hacer La Regresión Lineal En R Y Vamos A Ver Las Ventajas Que Existe Entre R Y Excel A Continuación Vamos A Hacer La Regresión Lineal En R Para ello He Separado Las Bases De Datos Que Están En En La Que Acabamos De Terminar Y He Separado El De Mortalidad Que Es Con El Que Vamos A Hacer El Ejercicio R Las Demás Son De La Misma Forma Solamente Hay Que Ir Cambiando El Nombre De Las Bases De Datos Y Obviamente Las Variables Al Abrir Su Software R Estudio Aparecen Las Caso Vamos A Utilizar La Última Base De Datos Que Analizamos Que Es El Archivo De Mortalidad Aquí Yo Lo he Separado De Mortalidad Simplemente Es La Base De Datos Aquí La Tenemos Y Vamos A Pedir Que Nos La Importe Y Aquí Nos La Muestra Aquí Tenemos Nosotros Nuestros Valores Nuestras Parcelas Que Son 515 Parcelas Con Nuestras Variables Dasométricas Y Vamos A Copiar Nuestros Nuestros Algoritmos Nuestras Líneas De Programación Control E Y Control C Las Podemos Pegar En El Script Aquí Tiene Un Título Que Le Hemos Puesto Regresión Lineal Simple Y Lo Primero Que Vamos A Hacer Es Llamar El Nombre De Nuestro Archivo Aquí El Nombre De Nuestro Archivo Data Es Mortalidad Nos Dice Que Tenemos 515 Observaciones Y 7 Variables Para Correr O Para Ejecutar Este Cada Una De Las Líneas Vamos A Seleccionar Con Nuestro Cursor Y Vamos A Dar Click En El Icono De Room Aquí Abajo Nos Va A Describir Los O Nos Va A Arrojar Los Resultados De Nuestro De Nuestro De Nuestra Línea Programación Vamos 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 a Seleccionar Summary Y Le Vamos A Dar Correr Summary Nos Ofrece El El Resumen De Los Datos Por Cada Una De Las Variables Cuál Es El Mínimo La Mediana La 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 Media Y La Máxima De Cada Uno De Los Valores Es 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 Un Concentrado Es Un Resumen De Cada Uno Esta Es La Estadística Descriptiva Básica Ahora Vamos A Seleccionar Pairs Mortalidad Nos Lo Ejecuta Y Básicamente Lo Que Nos Muestra Aquí En Los Gráficos Es La Correlación Que Existe Perdón La Comparación Que Existe Entre Las Dos Variables El Gráfico De Las Variables Aquí Solamente Nos Vamos A Detener En El Logaritmo Natural De Número De Árboles Por hectárea Y El Logaritmo Natural De DQ Que Es Este Gráfico Que Estamos Viendo Aquí En Pantalla Que Es Prácticamente El Que Veíamos Nosotros En Excel Si Nosotros Quisiéramos Analizar Número De Árboles Por hectárea Con El Área Basal Por hectárea Sería Este Gráfico Número De Árboles Por hectárea Con El Diámetro Cuadrático Sería Este Gráfico De Aquí Que Prácticamente Vemos Una Tendencia Esta Función Nos Sirve Para Analizar De Manera Gráfica La Relación Que Existe Entre Dos Variables Ahora Vamos A ver La Correlación Con Esta Línea Programación Cor Mortalidad Pesos LNA Que Es Logaritmo De Número De Árboles Por hectárea Le Estamos Diciendo Que Nuestra Archivo De Mortalidad Tome La Variable Logaritmo Natural De Número De Árboles Por hectárea Y Me Haga La Correlación Con El Archivo De Mortalidad Y La Variable Logaritmo Natural De DQ Vamos A Correr Y Aquí Nos Da La Correlación Menos 0.63 Es 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 Corredémonos Que En Nuestro Libro De Excel Teníamos En Mortalidad Nuestra Correlación Aquí No Lo Muestra Pero Lo Podemos Hacer Rápidamente Aquí Le ponemos Le ponemos Igual Aquí tenemos Nuestro Coeficiente De Correlación Nos Nos Dice Que Tengamos Nuestra Matriz Primera Seleccionamos Todos Estos Datos Coma Nuestra Segunda Matriz Cerramos Paréntesis Y Aquí Está Nuestro Coeficiente De Correlación Que Es El Mismo Que Nos Arroja Aquí R Bien Ahora Vamos a Seleccionar Estas Dos Líneas De Programación Plot Que Es Un Gráfico Donde Queremos Solo Queremos Solo Obtener Este Gráfico Le damos Correr Y Aquí Tenemos Solamente El Gráfico De La Relación Que Existe Entre Número De Árboles Por hectárea Y El DQ En Centímetros Ahora Vamos a Ir A Hacer Nuestra Regresión Este Es el Nombre Del Archivo De Salida De Regresión Le he Denominado Regresión Y Esta Signo De Menos Aquí Lo vamos A Poner Con Un Hashtag Alt Alt Presionando Alt 62 60 Perdón Al 60 Eso Les va A dar Como Resultado Signo De Menos ¿Sí? Alt Presionando El Número 62 Da Como Resultado Mayor Y Alt Más Más 126 Nos da Como Resultado Este Símbolo Que vamos a Utilizar En la Regresión También Queda Guardado En el Script Para que Ustedes Lo puedan Ocupar Así Que Esta Línea De Regresión De Nombre Regresión Lo que Le estamos Diciendo Al software Es que El logaritmo Natural De Árboles Por hectárea Que es Nuestra Variable Dependiente Está Está En función Del logaritmo Natural De Diámetro Cuadrático Que es Nuestra Variable Independiente Le estamos Diciendo Que tome Los datos Data Igual A Mortalidad Es decir Este Que está Aquí Vamos a Correrlo Vamos a darle Room Y si aparece En azul Quiere decir Que lo hizo De manera Satisfactoria Seleccionando Summary Nos va A mostrar El Resumen De nuestra Regresión Y aquí Podemos Ver Que tenemos El valor De T La probabilidad De T Donde es Prácticamente Cero Dos Elevado A la Menos Dieciséis Y aquí Tenemos Nuestro Valor Del Intercepto Y nuestro Parámetro O pendiente De menos Uno Punto Veintidós Solamente La vamos A acotejar Con Los de Excel Y vemos Que prácticamente Son El mismo Valor Si Podemos También Sacar Un análisis De varianza De estos Datos Y aquí Tenemos El análisis De varianza De nuestra Regresión Vamos Vamos a A ver Ahora Un poquito De De gráficos Para Comprobar Los supuestos De la Regresión Voy a decirle Que me Ordene En pares Y voy a Hacer Un Un gráfico De Los Supuestos De la Regresión Este De aquí De aquí Es Algo Similar A Lo que Nos hace Excel Pero lo que Tenemos aquí Son los Residuales Contra Los Ajustados Este Gráfico Que es el De la Distribución Normal Mientras Nuestros Datos Estén Alineados A esta Línea Continua Quiere decir Que nuestros Datos Cumplen El supuesto De Normalidad Que es uno De los Más Importantes Que nuestros Datos Sean Normales La Independencia Y la Homosedasticidad Repito No es el Propósito De este Curso Abondar Sobre la Estadística Teórica Sino Más Bien Proveer Al estudiante De alternativas Para que pueda Hacer Su Regresión Lineal Simple Vamos a Ejecutar Este libro Que es CAR Y Vamos ahora Hacer un Test de Normalidad Que Prácticamente Es el que Vimos Anteriormente Y es Este Este No lo Tenemos En nuestro Informe Pero también Lo podemos Adicionar Aquí Este es Nuestro Test De Normalidad Vamos a Ponerle Subtítulo De Normalidad De los Datos El Propósito No es Verificar La Normalidad Sino Solamente Llegar Hasta Lo que Es Nuestra Nuestro Modelo Final También Podemos Visualizar Nosotros Esos Datos Atípicos Los que Están Fuera De Nuestro Residual Es decir Los datos Que Jalan De Más Eventualmente Se pueden Eliminar Mi sugerencia Es que No se Hagan Se Dejen Porque Son los Que Enriquecen En Si El Modelo De Regresión Hasta Aquí Es El Ejemplo Ya El Estudiante Tendrá Que Ejercitar Con R Las Demás Los otros Dos ejercicios De Regresión Ahora Vamos a Ver Finalmente La Misma Regresión Pero Ahora En Otro Software El Propósito Es Proveer Al Estudiante Herramientas Que Le Permitan Pues Tener Suficiente Dominio De Software Y También Aquí Vamos a Proveerles Las Líneas De Programación Para Que Las Puedan Replicar Igual Copiamos Y Pegamos En El Editor Si Sass Maneja Tres Pestañas El Editor Y También Vamos a Invertir Un Breve Tiempo Aquí Está Referenciado En Mi Computadora Pero Ustedes Lo Pueden Hacer En La Suya Lo Que Vamos a Hacer Es Que Este Archivo Que Es La Base De Datos Pura De Mortalidad Del Ejemplo De Mortalidad La Vamos a Guardar Como Un Archivo CSV Delimitado Por Comas Con Extensión Asterisco .csv Esto es Muy Importante Porque Al momento De que Sass Lea La Base De Datos Pues Nosotros Le Vamos a Indicar Que Nos La Lea En Un Archivo CSV Delimitado Por Comas Aquí Está Mortalidad .csv Finalmente Igual Que R Seleccionamos Con El Cursor Las Líneas De Programación Que Queremos Que Nos Corra Y Le Vamos a Dar Correr Con Este Símbolo Aquí Aquí Nos Dice Que Exitosamente Ha Elaborado Ejecutado Las Líneas De Programación Y Que Podemos Nosotros Tener Acceso A Nuestro Archivo Voy a Hacer De Nuevo Esta Voy a Borrar Vamos a Borrar Esta Esta Ruta Y Me Voy a Traer Esta Aquí No me Lo guardo Por Algún Motivo Quizá Lo guardé En Otra Carpeta Voy a Hacerlo De Nuevo Guardar Como Archivos Para Tareas CSV Delimitado Por Comas Aquí Esta Que Se Llame Normalidad Le Digo Que Si Cierro Guardo Nuevamente Si Y Finalmente Ya Lo tenemos Aquí Mortalidad Punto CSV La Traigo Esta Ruta La Copio Control C Y La Pego Aquí Otra 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 Lo doy Correr Y Ya Lo tengo Aquí En Mi Carpeta O En Mi Folder Llamado Trabajo Libraries Work Work Aquí Está Ya Nuestra Base De Datos Proveniente De Excel CSV Delimitado Por Comas Ahora Vamos a Trabajar Vamos a Ir Ejecutando Uno por Uno Primero Vamos a Sacar Alguna La Estadística Descriptiva Básica También Que nos Ofrecía R Quiero Que Noten Que Este En SAS La El Ambiente El Environment De Programación Es Mucho Más Amigable Que R Vamos a Hacer Un Poquito Más A Detalle La Estadística Descriptiva Voy a Hacer Un Q Plot De Logarismo Natural De Número De Árboles Y Un Q Plot Que Esto Es Para Revisar Los Supuestos De Normalidad En Cada Una De Las Variables Y También Tenemos Nuestros Resultados De Normalidad Los Gráficos Aquí Tenemos El Gráfico De Normalidad Podemos Ver Que Prácticamente Son Normales Salvo Algunos Datos Que Pudieran Estar Aquí Aquí También Tenemos El Logaritmo Natural De Diámetro Cuadrático Unos Datos Que No Son Normales Pero El Más Del 95% De Nuestra Información Tiene Una Distribución Normal Bien Vamos Antes De La Regresión A Obtener La Correlación Acuérdense Que SAS Se Maneja Por Procedimientos Procedimiento De Correlación La Base De Datos De Normalidad La Que Ya Aparece Aquí En Nuestro Explorador Aquí Está Nuestra Base De Datos Y Solamente Queremos Que Nos De La Correlación Entre Logaritmo Natural De Árboles Y El Logaritmo Natural De Diámetro Cuadrado Son Las Variables Aquí Lo Tenemos L N A H A Y L N D Q Le Vamos Correr Y Aquí Podemos Obtener La Correlación Que Existe Entre L N D Q Y L N N Número De Árboles Por hectárea Que Es de Menos 63 28 Es decir La correlación Es Negativa Obviamente Con Tendencia Hacia Abajo Esta Es La Correlación Ahora Si Vamos A Nuestra Regresión Con El Procedimiento REC Aquí Lo Dos En Dos Formas De Hacerlos La Primera Es Con Proc REC Y La Segunda Es Con Proc Model Solamente Van a Correr Esta Que Es Proc REC Esta Otra Es De Regresión Múltiple Que La Vamos A Estar Viendo En La Siguiente Unidad Siguiente Video Básicamente Dice Que Si Nos La Computó Y Aquí Tenemos Nuestro Intercepto De 10.31 Nuestra Probabilidad De F Es Menor A 0.001 Es Estadísticamente Significativo Los Lo Rescatable En SAS Es Que Nos Da También La Probabilidad De T De Cada Parámetro Menos Menos 1.22 Que Prácticamente Vemos Que Son Nuestros Mismos Parámetros Que Obtuvimos En Excel Y Que También Obtuvimos En R En Nuestro Análisis De Regresión Aquí Lo Podemos Ver Nuestro Intercepto Y Nuestra Pendiente Y Ahora Vamos A Hacerlo Del Otro Modo De Proc Model La Diferencia Entre Proc Model Y Proc Rec Es Que Nosotros Podemos Poner Los Parámetros Que Este En Lo Personal Este Método Es El Que Más Me Gusta Porque Nosotros Podemos Especificar El Modelo Aquí El Modelo Es Lineal En Este Que Estamos Viendo Aquí En Pantalla Y En Este Nosotros Podemos Poner El Modelo Y Aquí Le Estamos Diciendo Que Alfa Más Beta Por El Logaritmo Natural De DQ Donde Alfa Empieza Con Un Parámetro Semilla De Cero Y Un Parámetro Semilla De Beta De Cero Lo Que Nos Va A Hacer El Algoritmo Es Que Va A Buscar La Mejor Va A A A La Mejor Opción Mediante Una Serie De Matrices Y Prácticamente Nos Da Los Mismos Resultados La R Cuadrada La R Cuadrada Ajustada La Probabilidad De T Y El Valor De Nuestros Parámetros El Valor De Alfa Y El Valor De Beta Ya Directamente Bien Hasta aquí Vamos A Dejar También Podemos Obtener Nuestro Gráfico De Dispersión Entre Logaritmo Natural De Número De Árboles Por Hectaria Y Logaritmo Natural De Diámetro Cuadrático Hasta aquí Lo vamos A dejar En esta Clase Ya Tienen Todo El Material Para Que Puedan Replicar Los Otros Ejercicios Y Puedan Sacar Sus Conclusiones Y Desde Luego Elaborar Su Documento O Su Reporte Técnico